Una pequeña franela por debajo de las cuerdas entre el micrófono del puente y el puente mismo te puede cambiar bastante el sonido del instrumento, desordenándolo, cambiando hasta alterando un poquitín el timbre la duración de las notas va a ser distinta, el comportamiento por lo tanto del instrumento en una canción en una línea de bajo va a ser muy diferente. Yo en este caso lo que voy a hacer es probar este pequeño elemento sacando el micrófono del brazo y usando solamente el del puente y el tono lo voy a poner en grave La reacción Viste que la reacción es realmente diferente. Lo que pierdo en sustain Puedo ganarlo en ataque, puedo ganarlo también en que el sonido va a participar en una mezcla general de una canción va a participar de una forma distinta. Yo ya no meto tanto sub, no meto tanto grave Las figuraciones que empiezo a usar son diferentes porque si yo acá quiero agarrar y decir voy a tocar, no sé, unas blancas se me terminan o una redonda se me termina cortando enseguida Una blanca es, digamos, una medida que podría utilizarla pero ya se me cae demasiado el sonido hace boom y me desaparece muy rápido. Eso deja huecos que pueden ser interesantes en alguna canción que esté pasada de graves o que tengamos un sonido de batería excelente y de repente lo que quiero hacer es limpiar un poco mi sonido, mis graves Puedo, por ejemplo, manejar la disposición distinta de los micros o ensordinar De eso se trata. En este caso hay una pequeña sensación de que el instrumento pasa a ser como casi un contrabajo ¿No? Es una sensación que está bueno Por ejemplo ¡No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! No me va a rendir, insisto como sustain El ataque no cambia, pero no cambia tanto, pero algo cambia En Slap yo no le daría mucha trascendencia a esto Pero es una forma de meter el bajo un poco más creativo y solucionar algunos problemas de graves Obviamente, si solamente cambio los micros y no altero lo que es la duración y la timbrica El bajo toma otra vida, pero la propia duración o el sustain que puedo disfrutar en los agudos De repente se me empiezan a pasar demasiado en los graves Y empiezo a ensuciar de alguna forma todo lo que pasa en los 80 Hz Y de repente me quedan todos... Y musicalmente, yo me quedo recupado, que toque el bajo así Y por otro lado digo, pa, mirá, estoy enturbiando un montón de cosas A veces es mejor... Menos... Menos graves... O hacer... ¿Verdad? Empezar a callar las notas, que no me duren unas cosas... Todo... En vivo pasa mucho porque esto puede a su vez retroalimentarse, acoplarse por los micros O hacer una acopla de graves con algún ton de la batería Entonces, muchas veces lo que trato de hacer es... Con la palma... O sea, mejor dicho, con esta parte, la parte del karateka, ¿no? Cuando golpeé, cuando rompe algo... Esta parte de la mano... Trato de... Callar un poquito... ¿No? ¿Nada? Quiero que la nota me dure... ¡Genial! Me encanta... Estoy disfrutándolo... ¿Eh? Pero... Es una habitud que la nota dure... Pero también es una habitud que la nota desaparezca... Cuando vos y solamente vos lo crees y lo necesitas... ¡Que pases bien vos!